Música Cuenta el aplauso a la Florencia, que es a la cumbre menor. Y nos vemos en la vida de hoy. Cuenta el aplauso para nuestro amiguito. Adelante, Tiare. A continuación, representamos a la Cuna Mayor, con un hermoso vestido de la mantigua, Emilia Pascal Sánchez. Traje confeccionado con diversas bolsas de plástico, cd, tax de latas de unido. Amparo Trinidad Tierra, con un hermoso vestido confeccionado con botellas de charmito. Con bolsas preutilizadas de papas fritas, platos de plástico. Y el molde de vestido hecho con un hula hula, con viñas, tenedores y bolsas. Amparo Trinidad Tierra, papel volantil reciclado. Un hermoso vestido primaveral. Con el aplauso para todos nuestros amigos y amigas. Esta lacuna, el jardín infantil, el blanco y el dorado con plumas. Reconestado en lugares de mil noches, mil noches. Es un hermoso bajarito. Rueganos en este bajarito. Y él presenta a Pindal. Y los amigos en este traje. En cual representa a la hermosa locomotora. ¡Locorra bombero! ¡Locorra bombero! A los niños y niñas del mar y cielo. Del tetón y burro de Jota. ¡Locorra! ¡Locorra! Y a las estrellas llegan, y a las estrellas llegan. Yo quiero ser almirante. Dos siete manos un caja, dos siete manos un caja. Yo quiero ser ingeniero. Y las casas hacer, y las casas hacer. Yo quiero ser jardinero. Y hacer la paz por el ser, y hacer la paz por el ser. ¡Yo quiero ser! Yo estoy muy orgulloso, de ser gordito. Yo estoy muy orgullosa, de ser flaquita. Ser diferente es bueno, y divertido. Igual son muy amigos, y compartimos. Bajito, negrita, a mí me respetas. Tocido, latino, a mí me respetas. Gordito, flaquita, a mí me respetas. Yo estoy muy orgullosa, de ser budista. Yo estoy muy orgullosa, de ser judía. Ser diferente es bueno, y divertido. Igual somos muy amigos, y compartimos. Bajito, negrita, a mí me respetas. Tocido, latino, a mí me respetas. Tocido, latino, latino, a mí me respetas. Bajito, latino, a mí me respetas. Bajito, latino, a mí me respetas. Que unan sus voces y le llenan el sol. En ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, de aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán, porque han amatado su voz Que canten los niños que hacen la voz, que hagan la luz no escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol, que en ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz, de aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán, porque han amatado su voz Que canten los niños que viven en paz, de ellos está la verdad